Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Levi Yator y ya estamos aquí en Shadow, no perdón, Rise of the Tomb Raider, siempre digo Shadow, no sé por qué, será que quiero jugar al juego, cosa que no voy a hacer en mucho tiempo. Estamos en Rise of the Tomb Raider, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, no me acuerdo bien qué pasó, cosas, supongo que seguimos buscando a... Ah sí, que maté un montón de gente, bueno, oh dios, pumas, me darán piel la verdad, tendría que intentar matarlos, oh fuck, perfecto. Así se caza, ¿lo desbloqueado era necesario? Supongo que por usar una granada. ¿Era necesario? Sí. Me hubiera costado matarlo con el arco, la verdad. What? She flied away. Sigo sin saber... Oh, es verdad, conseguí el gancho con cuerda. Si bien saber cuánto me queda, sigo suponiendo que me quedará ahora mismo un 30%, un poco más seguramente. Porque al final se alarga. Al final siempre se alarga el juego, entonces seguramente sea más. Vale. Ah, vale, que no hay que caerse. Joder, yo que sé, yo iba a recoger el cuerpo. Yo que sé. ¿Really? ¿Desde la hoguera? Joder. ¿Va a volver a estar el bicho? Entiendo que no. Joder. Papi, eso te la dan una vez. ¿En serio? Bueno, me he sobrevivido. ¿En serio? Qué guarrada. Vaya. Mira, había una cosa. Una punta de flecha fina, acanalada y partida en dos. La base me resulta familiar. Vale. Ah, vale. La base es similar a las puntas de flecha que se encuentran en América. Vale. No sé cómo lo sabes, pero vale. Esta gente capaz de memorizar ingente cantidad de datos de utilidad muy concreta. Sorprende. Parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle. ¿Podéis verlos? Negativo. ¿Posible presencia sin? Podrían ser interferencias de radio, pero Constantine no quiere riesgos. Constantine me come los huevos. ¿Cómo llegó ahí? ¿Con el gancho? Es que el gancho no se ve bien donde se puede usar o no. Es lo más errático. Que nunca se ve bien donde se usa. No fastidies. ¿En serio? Venga, hombre, a que lo tengo que repetir todo. Me cago en la puta. De cero, ¿verdad? Oh, no. Desde aquí. Gracias. O sea, no quería repetirlo otra vez. De verdad que no quería. Que luego pierdo un montón de tiempo. Ojo, qué suerte que te han dado una cuerda para el gancho, ¿eh? Si no, bastante horrible hubiera sido todo esto. Eso yo entiendo que se puede usar en cualquier superficie a la que no llegue. Es de normal. ¿No tiene una pistola con silenciador o algo? Veo que no. No saltes aquí, ¿eh? Eh, mira la almenara. Sigue encendida. En serio. No me gusta saltar porque he descubierto que es bastante más errático lo que creo. Eh, no hay cadáveres. Se han difuminado. Ja. Cling, cling. Cling, cling. ¿Hacia arriba? Si no. Aceite. Ah, no. Hojas. ¿Hacia arriba? ¡Bú, madre mía! Qué nervioso me pone esto. ¡Nya! La catedral. Encuentro un modo de entrar por la catedral. Ya estoy dentro. No ha sido muy difícil. No ha sido muy difícil. No entiendo que esto no será dentro de la catedral. Todavía. ¿De qué año es esto? ¿Quién construyó esta catedral? Esto parece un poco a Dark Souls en el sentido Lordland de... Nadie tiene ni puta idea de quién ha construido nada. Simplemente está aquí y ya está. Te lo crees. Hubo tiempos mejores. Siempre hubo tiempos mejores. Ese es el problema de tirar tanto a las ruinas como nostalgia. Que digas, madre mía. Esto alguna vez fue un tiempo. Pues que ya la gente no piensa en eso. Tú ves Dark Souls y ves a North London. O sea, ves todos estos sitios y dices, madre mía. Esto en el pasado fue un... Coño, estoy yendo. Ah, vale. Esto en el pasado estuvo lleno de vida y tal, pero... Pues cómelo lleno de vida, no sé. No te cuesta tanto. Es broma, ¿eh? A North London es perfecto como es. No tiene sentido llenarlo de vida. Joder. Menuda vueltecita, ¿eh? ¿Con quién está hablando? Es la chica, ¿no? Es la Ana. Vaya que sí es Ana. Es que se le ha pegado un tiro. Que le jodan. En la pierna, en la rodilla. Con el rifle. Le tiene una granada ahí a Ferlamar. Que no nos has visto. ¿Tú crees? ¿Tú crees que es tu mejor idea? Quizá no ha sido tu mejor idea. Sé por qué no has apretado el gatillo. Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hace mejor que tú. Vaya. Cállate, Ana. ¿Vas a volar todo esto, de verdad? No te muevas. No tienes escapatoria. ¿Tú crees? Matadla, ahora. Madre mía, estás muertísima. Estás muerta. Se acabó. Y la otra más. ¡Uf! ¿Qué coño me estás contando? Que no se rompe, hostia. Joder, Lara. ¿Tú crees que era de verdad un buen plan? Te ha salido bien, obviamente, porque es un videojuego cinemático. Pero... Pégale un tiro. ¡Oh, gracias! Porque tu pistola de pronto es guay. Algo está masacrando a mis hombres ahí abajo. Si ellos no lo encuentran. Qué suerte que le ha estado en el brazo. Ya vas a darle en el pecho y se muere. Sí, ya vas a darle en el pecho y se muere, eh. Qué suerte que le ha estado solo en el brazo. Que lo puedo usar, además. Todo el mundo sabe que una bala en el brazo, pones la mano y se acabó. Ya estás curada de espanto. ¡Oh! Corre. Encuentra de entrada los archivos. Una hoguadita aquí, para romper la... ¡Uuuh! ¡Hombre, no! Ahora voy por delante de Ana, pero no sé lo que voy a encontrarme aquí. Algo más merodea por este lugar entre las sombras. Aún así, tengo que continuar. He llegado demasiado lejos. Ana cree que me conoce. Y puede que lo haga hasta cierto punto. Pero no lo sabe todo. Y mientras siga infravalorándome, seguiré teniendo ventaja. ¡Perfecto! ¿Qué es fuego griego? ¿Es como el valirio? ¿Es como el fuego valirio? ¡Ese olor! ¡Oh, no! ¡Quemado vivo! ¡Oh! Algo me dice que voy a poder construir mi propio... ¡Dios! Fuego griego. ¡Dios! ¡Deja! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Baja sigilosa! ¡Hostia, la quema la gara! ¡Ya se ha sido por pura piedad! ¡Sangre fría, eh! ¡Lara no tiene...! ¡Monstruos! ¡Porque siempre hay mon... ¡Oh! ¡Boom! ¡Ningún problema en encender fuego griego antiguo! ¿Qué cojones es el fuego griego, tío? Supimos de la lluvia. Esta declaración es un edificio profeta de Bizancio. De los diarios de Decius, primer apóstol profeta. En el 970 de nuestra era. Supimos la llegada del profeta Constantino Blanc, pero no dimos importancia. La gran ciudad siempre ha traído a locos y faltantes a los oídos de Dios. Escuchamos extrañas o historias de los miragos del profeta, pero no le buscamos. Sin embargo, leímos hablar. Olimos la fluida verdad de sus palabras, serpenteando al foro de Constantino. Pero afirmaba que no hablaba en nombre de Dios, ya que nadie podía hacerlo. Pero su sabiduría era pura y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar la verdad. He de saber más de él, después voy a escucharlo. Ay, perdón. Ahora puedo traer el griego nivel 7. Fuego. Aquí va a haber super combate, ¿verdad? Vaya que no. Oh, ¿es el codice? Sí, no. Se supone que era lo que siempre es un dado. ¿Te imaginas? Te vas a jugar a rol. Aquí está. ¡Dodecaedro! ¡Yo te elijo, D&D! ¡Oh, Dios! Es verdad, yo tenía flechas con granada, ¿verdad? Me las hice. ¿Tú crees? Ay, esto es la mierda esta. De humo. ¿Qué es esto? ¡Oh! Es que también Si no, si os ponéis ahí delante Ya Que tampoco estabas cubierto, amigo Estabas ahí delante, parado No hay nada Si es zona de combate, no hay nada Ah, que aquí no me están viendo Ahí sí Ojalá se me diera también disparar en Overwatch Pero claro, son NPCs Si, si, abrid Os vas a ir bien Ya Dios, no sabe una mierda Ah, sí Pues mucho fuego habido en la sala de al lado, ¿sabes? Bien Bien Ah Oye, un bracito Coge la metralleta, que parece bonita Entiendo que no puedo salir Si hay fuego Aquí no, tampoco Es un inmortal de estos Oh, Dios Pesa ¿Qué botón tengo que pulsar? Venga, ah, ninguno Vale Eh, convertidor de aire Reciclador de aire ¿Eso existe de verdad? ¿Es posible hacer un cacharro que te permite Estar O sea, respirar bajo el agua constantemente? ¿No, verdad? Porque O sea, no indefinidamente Entiendo que simplemente funciona como medida auxiliar No, no creo Si no, lo del submarinismo ya estaría super pasado, ¿no? La bombona de oxígeno O si no, sería muy caro Pero no sé que Que puede tener un reciclador de aire Lo buscaría, por curiosidad Luego lo buscaré en San Google Porque Que tendrá O sea, convertir CO2 en oxígeno No parece una O sea, no es una reacción que se haga así Como así Ha sido muy difícil ¿Más bombas hacen falta? Ah, vale Aquellos No iba a ser tan fácil Vale, hemos venido por ahí Esto es el azufre Esto es... Pensaba que iba a explotar todo Vaya ¿What? ¿Acaba de pasar? No entiendo lo que acaba de pasar Pero vale Hay que romper esas cosas ¿Cómo? Madre mía, Lara Qué fuerza Coño, qué pesada eres Esto que hace encender Vale, entiendo Exacto Que lo puedo atar Y ahora tiro de allí Hop Daba igual Lo del gancho Nada, se hunde A lo mejor no me deja levantarla Por eso Bueno, no lo sé A lo mejor tengo que atar dos Porque ahora en teoría No me debería dejar ¿No? No se levanta, ¿no? Vale Ah, bueno Pero puedo atar otra Como son infinitas Afortunadamente No, así no es Es así Ahora la empujamos ¿No la puedo empujar? Joder, me gustaría empujarla No tener que Creo que puedo Espera Si me vengo aquí La empujo ¿Llego? Sí Perfecto Esto va para allá Llegará justo ahí Debería Y hacemos Cataflus Y revienta esa parte No, no era lo que quería Eso quiero ¿Qué tiene el fuego griego? Que no tenga el fuego normal Joder Una mierda Va a estar La estatua sujetada Por un soporte solo Parece que necesitaré Otra vasija Eso es madera Carcomida Por los años Pero vale Ah, si es que ya me da igual Lo que sea Parece que necesitaré Otra vasija Sí Eso parece Eh Espera Dios, yo cogeré la espada Tiene pinta de moler bastante Trece flechas Me han visto, ¿no? Jaja Sin piedad Flush Vaya Parece que necesitaré Otra vasija Uy Pensaba estaba vivo ¿Qué cojones? Es fuego griego Alguien me lo diga Por favor ¿Cuál es la diferencia? Entiendo que simplemente Es como explosivos Esto es un atajo ¿Esto es un atajo? ¡Buah! Parece que necesitaré Otra vasija Dilo más veces Que nadie te ha escuchado Vale, no se abre Está enterrada en la roca No se abre Perdón Ajá Eh, mapa Bien Qué útil Guau Ahora mismo Otras veces no Pero ahora mismo Me da como mucha pereza Recoger cosas Guau Bueno, sí Ni me acordaba Que había trampas En este juego No Qué guapo Oh Digo Si vuelvo a pasar Y si activa Me cago en la leche Eh A marcar esto Parece que necesitaré Ah No ¿En serio? Ah, que no hay Fuego grego Era coger un montón De caquita Que hacía cata plus Y meterla En un mismo Tarro ¿Verdad? Y de ahí Primero debo Encontrar más Fuego Y de ahí Hacías miel Ah Vale Hay algo que me estoy Perdiendo en todo esto Pero Sí Se puede Oh Terzo He ido El testimonio Este apóstol Sugiere que el profeta Ganó la notoriedad En Constantinopla Su diario es de Decius Primer apóstol profeta Del 970 Nuestra era He ido al foro Durante un mes Para oír hablar del profeta Visto ropajes del vulgo No está bien que vean El hijo de una gran casa Por aquí Se rumorea que los patricios Y los hombres de la iglesia occidente Quieren silenciar al profeta Solo puedo oír Y reproducir las palabras Del gran hombre Nadie ha contado nunca A verdad de Dios Pues nadie puede conocerla El corazón de un granjero Un soldado Es más sagrado Que el de los señores Y emperadores Naturalistas Entonces no Cristiano desde luego No era Porque dice Esa renega de Jesús Vale Dice que nadie habla En nombre de Dios Entonces Sabes que la definición De profeta es Habla en nombre de Dios ¿Verdad? Así como dato Digo Pero o sea No sé Lo hubieran llamado El sabio o algo así Pero profeta es aquel Que abra en nombre De Dios o los dioses Esa es la La definición Hay que romper eso ¿Cómo? Bueno A lo mejor le puedo pegar A un tío y ya está Si no No ha sido fácil Ahí ya está Oh vale Hay que Espera 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 Madre mía ¿Tú te crees? Estos trixos De la física ¿Puedo crear granadas? Sí Saga flush Bueno No se cae Es que se podría haber caído O sea Podría haber rodado la escalera Y ya está Te ha salido bien Vicosos Oh no Los inmortales Te imaginas Son los Highlander Oh no 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 Una cabeza Ah Oh Bueno A ver No te quejes tanto No ha pasado nada Joder Que bien te viene todo esto Eh Ah Si hombre Te vas a agarrar ahí Joder Es que bueno huevo Porque te viene todo super bien Además la cámara La cámara te dirige muy bien La cámara te 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 apunta muy bien A donde tienes que ir Para que no Para que no te pierdas Vaya Cuando perdí Llegabas No llegas Vuelve al valle Bueno Tengo el codice ¿Verdad? En realidad He pillado el codice O sea Lo conseguí A ese tío Paquete en llamas Ve al bazar Para cancelarlo Por radio Te ponen que es por radio Voy para allá Y si no te lo doy Descubro donde está la fuente Y te comes una mierda ¿Qué pasa? No pasa nada Tengo el respirador Tengo un desoxidador De Dióxido de carbono De CO2 Dióxido de carbono Le quita el oxígeno Y me lo como Y bien pequeño Además A lo mejor es real O sea A lo mejor usas Osmosis o algo No sé No tengo ni idea O sea, no sé Pero Que me parece un poco raro, ¿no? Un reciclador de aire Ojo, que seguramente exista, ¿vale? Seguramente El sistema exista Pero tanto como para llevarlo en la boca Y que automáticamente tengas Tiempo de respiración infinito No Ni siquiera sé Si algo tan pequeño puede existir Pero bueno, ya lo veremos A lo mejor sí que tiene más A lo mejor tiene más sentido para humos Que es lo que estaba usando El pavo este El que me lo ha dado era el lanzallamas El lanzallamas lo usaba para Porque tenía un montón de fuego Eso tiene más sentido Me he dejado una caja de estas Ahí atrás Muy bien Griego 7 Eso es mucho griego Esto es un mural Me lo he dejado Ay Solo este Tampoco he cogido ningún alijo Ni ningún tal El resto Nada por este documento Ah, bueno, no es que va Me quedan reliquias Me queda de todo Dios Este tío Coño, cuánto tiempo llevas buscándome, colega ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba En una... ¿En la montaña? Puedes darle las gracias a Jacob Su gente me rescató Cuando estaba En la monta Flipante No me puedo creer Que vinieras a... No hombre, si te parece Lara, por Dios No podía dejarte aquí fuera Sola Ahora mismo estoy subiendo Hacia ti No te muevas de ahí No muevo de los labios Yona Ahí en la punta De la... De la cumbre de nieve Ahí Él solo ahí ¡Aaah! ¡Lara! Gritando al... El viento ¡Lara! Esto se parece mucho al... Ah, es el valle Hemos vuelto Sí, es el valle Aquí hay una tumba Aquí hay un alijo ¡Worthy! Eh... Vale No sé si puedo entrar A esta tumba desde aquí Ah, vale Que eres bueno Joder Qué suerte con el fuego, amigo Si no te voy a hacer un tiro Amigo Está aquí abajo, ¿no? No, pero no está No parece estar muy abajo Creo que puedo bajar hasta aquí Vaya, pues no podía Creo que puedo bajar No podía Ahí Recoge rejuiciosos exóticos Al cazar animales raros Que se consigue animal raro Hombre, si cazas una... Si cazas una morsa Aquí Pues bastante raro sería La verdad No sé Yo lo calificaría de raro Pero no sé A lo mejor no sé No sé yo de... De... De fauna Sé muy poco de fauna Pero sé todavía menos de flora Estudio a las plantas Parece tan tonto Pero va... No, no, no Se entiende A veces hay medicina y esas cosas Pero... Bueno Oh, no Ah... Ah... Oh, sin mojarme Saco flush Qué bien escondido estaba esto, ¿eh? La empuñadura de una daga antigua La hoja se desprendió hace mucho Pero esto es un femur Humano casi con toda... Vaya, cuántas cosas ¿Esto significa final del juego? Por eso me da tanto cacharro Alguien más estaba atacando a la Trinidad En la oscuridad bajo la catedral Tal vez los inmortales de los que Sofía hablaba Y si así fuese ¿Cuál es su papel en todo esto? Tengo tantas preguntas Pero por ahora Estoy aliviada Te falta mucha piel, tío Yona está vivo Debería haber sabido que vendría a buscarme Ah, vale Que es... Es súper... Es súper brillante Vale, vale, vale Nunca quise que me siguiese en pos del peligro Pero debo admitirlo Ahora estoy contenta de que esté aquí Qué puta Te alegra sea que esté aquí Ay Un jabalí Literal Entero Mmm, ahí creo que no llego Uy, un mapa Soy el mapa El mapa El mapa El mapa Más cosas Realmente si quieres completar este juego al 100% Tienes para rato Mira, una súper piel Necesito piel normal No una súper piel ¡Hostia! La luz Horrible Horrible Pero feliz Tenía razón, Yona Mi padre lo sabía La fuente divina Hostia, Lara, eres tú pesada Casi me muero Y has matado 500.000 personas Estaría orgulloso ¿De qué? Sofía me contó lo que has hecho por su gente Lara, creo que como personaje de historia es bastante... Me Jugablemente una pasada A nivel de descubrimiento y de encontrar cosas Muy bien Pero... Argumentalmente Choca por todos lados Y los personajes Son duros Hay que rascarlos bien Así que era cierto El de 12 Del destino Los fundadores de Kite Verán Expertos artesanos Tiene un fuego griego Oh, fuego griego Para ver el atlas No me digas más Va a funcionar Hostia, que perra Lara, usarás tú No me jodas Tanto no pesarán Madre mía Increíble Utilísimo No, no Está mal porque no proyecta sombra Debería estar iluminado sobre ellos Ay, que tengo que hacer cosas yo Ah, vale ¿Pero si no puede subirlo más? Con sal Esperad Este camino de aquí Lleva a la ciudad La catedral está ahí Y la torre está en el otro ¿Por qué sabes que es la catedral y la torre? Eso significa que la entrada de Kite Tiene que estar Aquí ¡Vaya! La entrada a Kite Está aquí Tú lo sabías Esa sonrisita, eh Bien Eres muy lista ¡Oh, no! ¿Es este momento de Indiana Jones? Cuando descubran La cosa Y solo Estil De achievement Has tardado, eh En pegarle un tiro ¿Por qué no le disparáis a Jona? ¡Hostia! Tengo flechas con granada ¿Por qué no le tiras un helicóptero? Bueno, porque moriría a Jona Lara ¿Dónde está la entrada a Kite Y te devolvemos a Jona? ¿Tú crees? Qué buena idea Si te iban a matar No, Joseph La Trinidad No tardará demasiado En localizar la fuente ¿Cómo? ¿Quién coño Les ha dicho Que es la puerta Que es la puerta ahí? Incluso si eso Significa renunciar A la verdad Que buscas aquí Ha arriesgado su vida Viviendo aquí conmigo Casi lo pierdo una vez No pasará otra vez ¡Pero si te habías olvidado de él! Entonces ve Haz lo que debas Que salvará a Jona Joder Eh, sobrevivirá Le habrán dado en el costado Este que no hay nada Este que es El cuerpo humano Tiene agua ahí Esa parte Tiene bolsas El cuerpo humano Tiene bolsas de sangre Donde la gente dispara En las películas y videojuegos Te disparan ahí Y simplemente sale sangre Pero no te pasa nada Estás todo bien Hostia, el lagazo Estaba en ello Estaba en ello ¿Sabéis qué podríais hacer? Tiene una bomba nuclear Sobre la montaña Romperéis el hielo bastante Contadle chistes Si yo no sigo vivo Deben de haberlo retenido En el antiguo gulag soviético ¿Por qué? Nunca hubiese querido Regresar a ese horrible lugar Pero ahora no puedo Dejarlo en la noche ¿Por qué lo han llevado En el antiguo gulag soviético? ¿Por qué no a literalmente Cualquier otra parte? ¿Por qué en el gulag? No entiendo O sea, vale Entiendo la cierta gracia De meter al prisionero en el gulag Pero Entiendo la gracia de ahí Pero Más allá de eso Tío, no tenéis 20.000 bases Que da igual Porque Lara puede entrar Literalmente donde sea Y mataros a todos Pero ¿Por qué el gulag? Hostia Aguanta 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 Oh ¿Qué cojones es lo de la? Las flechas esas Ah Oh, que roto Y te sostiene Un juego es que te sostiene Más propaganda Sí, bueno Suele pasar No miras Aquí había algo más Entiendo que sí Que habría cosas Para empezar eso ¿Puedo bajar? ¡Ah! ¡Quiero bajar! No puedo bajar ¿Puedo llegar aquí? Ah, no Está abajo Abajo ¿Verdad? ¡Buah! Sí, está abajo Está jodidamente abajo ¿What? ¿Por qué ahora no se ha agarrado? ¡Uy! Espera Eso es un audio Ajá Era el destino Que quería que cogiera Este cacharro Lara Antes me he sido radio Interceptada En mi día por Yona Estaba monitoreando Me intereseaba el baile ¡Lara, Lara, Lara! Contesta La última vez que te vi Estabas ¡Mierda, Lara! Espero que no estés muerta Después de la avalancha Escuché algún breve eco Pero estoy seguro Que era tu voz Sé que lo escuché Sé que sobreviste Al menos la avalancha Desde entonces no he ido a nada más Pero seguiré intentándolo Sé que me dijiste que me fuera Porque me lo regara a algún sitio Pero ¿En serio pensabas Que me iría y te dejaré aquí? Venga, dale, ya Tendrías que conocerme mejor ¿Por qué Yona ¿Por qué grabaría Un audio así? ¿Por qué? ¿Qué motivo tiene? Aparte de ninguno Joder Ah, que aquí hay otra cuerda No la había visto Qué suerte que alguien Se ha molestado En poner todas estas Tirolinas No sé si me pone Ahora he pensado en la cuerda Me pone muy nervioso El roce de la cuerda Con Con tal Porque eso es para bajar ¿No? Eso es para llegar A toda la parte del gulag Y tal Aquí no hay nada Eh, este es el de la tienda ¿Verdad? Ah Hostia, ¿y ahora qué? Jo Es que está cargando La otra zona entera Entiendo que Ahora está cargando La otra zona Supongo que no es aquí Donde tenía que ir ¿Verdad? Aquí no estaba el que vendía cosas Ah, no Supongo que no era aquí ¿Verdad? Que tengo que volver a intentar subir aquí Puedo ir Puedo ir Voy a ir a ese campamento O sea, supongo que no me tenía que caer Hostia, pues ojalá me hubieran matado Voy a preferir que me hubieran matado Hay un monolito No podemos mirar Oh, Dios Muy útil No voy a ir Alijos de monedas Vale Oh Madre mía ¿Tú has visto? ¿Había entrado ya aquí? Sí Está marcado Le dan los corazones Anda, mapa Ya digo Si te paras A buscar mierdas 12 horas O más Joder ¿Hasta dónde me hacen ir, coño? No me jodas Ah Vale Sí Quiero viajar Ah Mi padre Que me dice que me haga comida Para mí solo Bueno No me apetece cocinar No sé lo que voy a hacer Supongo que Comerme mi propio brazo Para ahorrar Oh Qué frío tengo Te voy a ponerme una rebequita o algo Venga 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 Ah ¿Dónde? ¿Por qué me...? ¿Por qué quiere ir ahí? ¿Qué es lo que...? Infídate la base de investigación ¿Por qué me marca aquí? ¿Hay algo que...? ¿Hay algo que ha ido a coger o algo? Hostia, los lobos ¿Hay algo que tenga que...? ¿Qué más da? No es seguro acampar Hay enemigos cerca Hace un segundo No te parecía tan... Ya está Ya no me la marca Ah, sí que me la marca Cojones Si entiendo que es aquí No sé yo Sigo para adelante No sé yo ¡No llegó! Espera, se me ocurre Vale Eh, una bandera Hay que cortarlas Coño Seis de siete ¿Dónde estará la última? Me sigue marcando ya, no sé por qué Eh, monolito Este sí que lo he pillado, ¿no? Sí, este sí Sí, pero aquí había venido Aquí está el vendedor No he pillado muchas más monedas Así que tampoco voy a poder comprarle nada Es el mismo pavo Buenas tardes Mira, láser de fusil Escopeta táctica Es que lo único que quiero es la herramienta Pero vale Mucha Faltan unas 40 Con esto será suficiente, entiendo Eh, mola la mecánica esta de las flechas Que tú colocas donde quieras Obviamente en un tipo de superficie muy concreta Para no abusarlas Para no abusarlas Joder, Yona Recuerdo todo el camino hasta las instalaciones Debería haber salido Cuídate, lleno No sé si me recibes, Lara Obviamente no Pero voy a seguir intentándolo Aquí hay algo Me subí a un árbol para tener Porque todo el mundo tiene grabadoras automáticas Y las deja por ahí Me subí a un árbol para tener mejores vistas del valle Se pueden ver edificios viejos y algo de actividad Parece que tienen helicópteros y están trayendo todo tipo de equipamientos Tiene que ser la trinidad Es la única explicación Parece que al final se han adelantado, eh He estado observando durante las últimas horas Tomando nota de cuánto patrullan Creo que si calculo bien puedo pasar en la partida Pero tío, tú siempre has sido mejor que yo en esto Si me puedes oír Si estás ahí, puedes oír Pues fájate en cuidado Yona se... Bueno, iba a decir Siempre ha sido pacifista Pero he llevado a la escopeta la otra vez En el otro jugo iba con la escopeta Así que muy pacifista no será Lo justo Aún así no creo que vaya matando sangre Fía como Lara Lo de Lara Es cosa de ver, eh Porque mata un montón Lo de Lara roza Lo de estar mal Hostia Voy a pillar esto ¡Oh! Está abajo Paso Bueno Porque ahora de pronto vuelve a... Mira, al menos la nieve sigue igual Solo sigue igual cuando la vas a ver, eh No creo que yo que esto lo tengan constantemente en el juego Pocas veces se ha visto ¿Qué pasa? Joder, línea Hay una hoguera literalmente cuatro pasos más abajo Y tienes un señor de estos Que te puede... De hecho es que, yo qué sé, tío Lo matas Y te llevas todo lo que hay No estuve allí cuando... Y que te importara Es que no sé Lo siento Les haré ver Que siempre tuve... ¡Es un monolito! Los Richard Croft No cuentos de hadas Beloved Father and Husband Lo reglaré, papá De extraordinario... Te lo prometo No sé lo que ponía en el epitafio ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, en fin Da igual ¿Qué pasó con el resto de tus amigos? Que no son Jona Todos muertos Todos los que sobrevivisteis a la... A la isla No hay falta, ¿verdad? Supongo que para la vuelta Cuando vea una... Una guardadera Que puedo guardar en cualquier lugar Pero yo qué sé Conforme lo mejoro visualmente Va cambiando las fundas Porque veo... ¡Hostia! ¡Qué chorro has tenido, chaval! Porque veo que va a ir cambios en... En el carcaj y todo esto Sí, el camino de Sofía A la base de la Trinidad ¿Qué cojones es Sofía? ¿O no? Ah, lo habéis hecho con... Artificialmente Vais a entrar a lo bruto, ¿verdad? De Highlanders Siempre hay una tribu inmortal bajo tierra Yo pensaba que eran los líderes estos dos Bueno, se entiende que es una esta más grande Mergido Dios Ojalá sea una fuente Pero en plan fuente de... Fuente de estas que hay Cuando está el camino Yo qué sé, por ejemplo El camino de Santiago Vas por ahí súper cansado O sea que de pronto una fuente Y es una fuente de agua potable Llega la hora Pero súper pequeñita En plan pequeñita ahí Una fuente Llega la hora ¡Hostia puta que sé qué tenía! Y se pone a beber Y se acabó el juego Este hombre ¿Tú crees? ¿A Yona? ¿A Yona le vais a interrogar? No tiene puta idea de nada ¿Interrogar de qué? Ah, bueno, claro Sabe dónde está la... La entrada Aquí Tez Estaba en esa cuando se lo dijeron Ah, vale, vale, vale Entonces sí Perdón Era una ardilla Pensaba que era un conejete Solo me da experiencia Ni siquiera me ha dado piel ¡Vaya puta basura! ¿Hay algo? Agua fría Mmm, se abría algo Madre de Dios Qué frío me estás dando Lara Realmente te metes en el agua Bailada Y tienes que quitarte la ropa Automáticamente O sea, no vale con recogerte un poco el pelo Tienes que quitarte toda la ropa automáticamente Cuando estéis en el frío y tal Y os mojéis Desnudaos Desnudaos Secadla Y intentar poneros fuego De algo cerca Pero sobre todo no es la que deis puesta Porque se conge Se enfrí Se congela El agua Sí, sí Y te mueres Bueno, hay un alce Y alguien cazando un alce No me ha matado la ardilla Si es que son dos de experiencia Que me cago en la leche Dos de experiencia Se puede ser más triste Tranquilos Solo era un cierto Perdón Soy de gatillo fácil Ya has visto movimiento Y has reaccionado Yo habría hecho lo mismo A que le van a quitar la piel Y yo no voy a poder quitársela Todo parece despejado Mantened los ojos abiertos Esperamos compañía Puede que creo Intente reaccionar Eso que ¿Tú qué crees? Ajá Eso es lo que verdaderamente me importa La piel Del bicho Hay cosas que hacen cata Eh, todo esto hace cata plus Es que hay que moverlo para algo Por si acaso Bloquea el tía Estoy en sus depósitos Conmuchible Ah Otra mierda de estas Hacía mucho que no me daban Misiones de este estilo Que nunca completo Por cierto ¿Qué pasa? El camión pesaba demasiado El puente se vino abajo Todo en este lugar está que se cae a pedazos ¿Deberíamos comunicarlo? No te preocupes Todo el mundo está recogiendo Y preparándose para salir Bien Ya hemos conseguido lo que vinimos a buscar Al menos un depósito de combustible parece algo Fácil de ver Toma ¿Qué es esto? Ah, vale Lo de fabricar trampas Me lo he comprado Porque ya me daba igual Pero no O sea, no lo voy a usar No le veo uso De verdad Nada Un cáliz allá grande Que no es un cáliz Pero vale Es como solo puede ser en este tipo de terreno ¿Qué pasó aquí? El puente se vino abajo Parece que vamos a tener que transportar el resto del cargamento por ahí Espero que hayan encontrado algo allá Me estoy andando de este sitio Yo que sé Yo que sé Hostia Está vivo Ah, vale Ah, vale Me han visto Muy bien Tiene que haber más depósitos de combustible De esos Esto me recuerda Al mundo pintado de Ariandel Perfecto Perfecto Esto es lo que se oye Hay un objeto aquí Hay un objeto aquí A la izquierda Hay un Este Podría hacerlo Dejando un episodio más largo O hacerlo en el siguiente episodio Es un sello Para las cartas oficiales De la Trinidad Cartas oficiales Casi nadie los usa Eh, lo vamos a dejar aquí Para seguir el formato de episodios Ala Hasta la próxima Adiós